Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les cuento que hoy me llegó un regalo muy especial de un amigo también muy especial, al cual le envío un abrazo muy especial desde acá. Es Griserio, mi compañero, mi amigazo. Un saludo, un abrazo. Y pues bueno, me regaló este libro, que saben que a mí me encanta la lectura, por supuesto, de sus espacios y sus entrevistas, pido la palabra. El libro consiste en una serie de entrevistas sobre diversos temas del país, sobre el cambio climático, sobre la salud, sobre la economía, la educación, bueno, sobre todos los temas del país a diferentes personales del país. Entonces, pues quería compartir este hermoso regalo y también, pues si lo quieren leer, si quieren también leer la misma lectura que estoy leyendo yo, lo pueden descargar también en Amazon. Entonces, un muy fuerte abrazo, Dios los bendiga y muchos saludos, Griserio. Chao.